Y un grupo de alcaldes y diputados antioqueños aprovechó la cercanía que el presidente Iván Duque tiene con este departamento para pedirle que frene por ahora la entrega de licencias mineras hasta que ellos tengan actualizados sus planes de ordenamiento territorial. Para que se haga un desarrollo acorde a lo que ha sido la tradición de estos municipios. Por eso es importante que el señor presidente escuche a los alcaldes y que acceda a estas dos solicitudes.